Estamos con Gabriel Villatarco, el director de deportes. Bueno, se viene llevando con mucho ritmo lo que es los Juegos Cevitas escolares acá en el Estadio Olímpico. Así es que están muy buenos días. En el día de hoy se está concluyendo una etapa de un deporte que es el voley. Las categorías sub-14, sub-16, masculino y femenino. Mucha convocatoria, lo que tiene que ver con los niños, los adolescentes en este caso, de los colegios que están representando, ¿cuáles son? Sí, verdad, muy satisfactorio con lo que se está realizando. Contamos con la participación del Colegio Sagrado Corazón, Escuela Comercial, el FASTA, el Sarmiento y no sé si me estoy olvidando de otro colegio más. Son fechas que se venían jugando, disputando. Es un encuentro donde juegan todos contra todos y el que logra mayor cantidad de puntos es el que clasificará. Hay mucho buen nivel, ¿no?, de los chicos, de los estudiantes. Sí, un nivel aceptado, considerando y viendo del voley que se juega en Jujuy y teniendo referente a la Fundación y a la Española, estamos un poco abajo de ello. Pero bueno, para clasificar acá, bueno, la etapa recién acabamos de presenciar un partido muy diputado donde se fueron a un tie-break entre el Colegio Sagrado Corazón y masculino versus el FASTA. Bien. Profe, cuéntanos también otro final que se viene importante, también es el fútbol. Sí, así es. El día 9, martes, se está diputando la final sub-14 y sub-16 en masculino y femenino en la cacha de Ackerman, donde haremos la premiación de los equipos ganadores. ¿Colegios palpaleños vienen subiendo puntos? Sí, sí, creo, a ver si no me equivoco, el Nuevo Horizonte, comercial, ENET. Lo importante también, mencionaban los profesores, es la infraestructura que tiene la ciudad para estos torneos. Sí, la verdad, con el tema del básquet, voley y handball que se va a realizar, contamos con esa infraestructura y están al servicio de toda la comunidad. ¿Cómo van con el tema de la organización? ¿Hasta el momento algo para mejorar? ¿Vienen en buen ritmo? Venimos bien. La verdad, es palabras de agradecimiento al grupo del trabajo de la Dirección de Deporte que los compañeros en movimiento que han sido de entendible los días de paro, vinieron respondiendo. Así que no me puedo quejar, tengo siempre el apoyo de toda esta gente que trabaja junto conmigo. Bueno, los resultados fueron positivos, si vamos por el lado del resultado. En cuanto al rendimiento hay que trabajar mucho más porque ahora ya nos toca pasar a jugar contra los equipos de Jujuy, que bueno, tienen mucho más trabajo, ellos tienen mayor cantidad de alumnos, pueden elegir mejor. Tienen un poquito de ventaja y las expectativas fueron muy buenas, la verdad que cumplidas por el momento, así que bueno, a seguir trabajando. Los chicos se rindieron bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, me hicieron renegar un poquito. Pero bueno, normal, es propio de la edad, son chicos sub-14, se distraen mucho, les cuesta mantener la concentración, algo propio de la edad. Profesor, ¿qué otro equipo más están participando del torneo? Estamos con las chicas que juegan ahora y únicamente en volei, masculino y femenino participamos nosotros. ¿Cómo llevan adelante la organización? ¿Están cumpliendo? Quizás por ahí algunos problemitas que han surgido en el camino, ¿están mejorando? La verdad que bastante bien, está bueno que hayan podido adaptar la cancha grande esta para meter dos canchas, porque si no, años anteriores se demoraba mucho, llegábamos a las 9 de la mañana, íbamos a las 3 de la tarde, así que ahora, con suerte a las 12 ya cada uno en su casa, así que eso está bueno, queda un punto bastante positivo de parte de la organización. Sí, hola, buenos días. Con el sub-16, mirá, ya venimos preparándonos de comienzo de año y hoy se define si clasificamos o no. Bueno, las chicas vienen de buen ritmo. Sí, están bien, muy bien las chicas. Y con el sub-14, bueno, el último partido que ya no tenemos posibilidad, pero igual, bueno, venimos a jugar. Las chicas se venían preparando, han venido entrenando para lo que es este juego tan importante para ellas. Sí, ellas vienen ya de comienzo de año, bueno, y algunas de las de su-16 que ya vienen ya de otros años antes. Bien, profe, ¿cómo va el tema de la organización? ¿Algo para ir viendo durante el camino? ¿Vienen marchando en tiempos? Me parece, sí, que cada año está mejor. Este año muy bien, con los árbitros muy bien organizados, el tema de los horarios y tema de la cancha, porque ahora se arman las dos canchas, así que tenemos un espacio mucho mejor. ¿Hay buen nivel de las jugadoras en lo que tiene que ver en todos los colegios que han estado participando? Sí, hay muy buen nivel, como siempre, bueno, el Magno, que siempre se destacó, y hay muchas chicas que entrenan en los clubes, así que el nivel está cada vez mejor. El deporte está aprobado muchísimo, ¿no?, con las adolescentes. Sí, sí, muy bien, muy bien las chicas, realmente. Aparte pone muchas ganas, les encanta. Bueno, mucha suerte y éxito para lo que se viene. Bueno, gracias. Y lo que sí también sería bueno por ahí que hagan otras competencias, en otra época del año, que no solamente sea esto, porque por ahí eso también le falta, competencias a las chicas. Gracias. 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 Gracias.